Oye Abel, y hablando de anécdotas, hace algunos días supimos que tuviste una mordida muy complicada en la mano. Platícanos qué sucedió. Ay, que estaba... Digo, y te vamos a pedir además que en un momento más nos enseñe la herida, pero primero platícanos qué sucedió. Estábamos haciendo un rescate de una persona, era fuera de horario. Yo me encontraba en una casita aquí cerca, trabajando, y me pidieron el auxilio. Yo vine corriendo con una tabla de surf, porque es más fácil, nadas a mucha mayor velocidad con una tabla que al puro cuerpo. Y acudí, es la persona que te digo que se vea hundido. La sacamos a flote, la trajimos a la orilla, nos encontraron unos compañeros ahí, voluntarios de este fitos, Horacio y Yona. Y lo estabilizamos en la arena al dejarlo. Yo regresé al agua, a enjuagarme la arena, etc. Y nadé un poco hacia donde se encuentra el negocio de la suegra, Mariscos el Chino. Y al estar nadando hacia la orilla, el brazo que llevaba bajo el agua, sentí un fuerte... Calón. Era mordida y calón, que casi me tumba de la tabla. Pero como que inmediatamente se dio cuenta que no era un pez y soltó. Se liberó porque no tuve yo que forcejear o jalar mi brazo, no. Nada más fue el jalón. Y me miré la mano ensangrentada y vi que tenía los dedos. Yo la verdad no me asusté. A mí me dio como coraje. O sea, dije, un pez ya se equivocó. Pensó que era una presa. Y mantuve la mano ensangrante sobre la tabla y esperando no regresar el animal. Ya cuando vi que no volvió, regresé a la orilla. Pero realmente yo no lo vi. Pero sí fue algo fuertecito porque hasta la fecha no se me quita el dolor y me inflamó ahí. Supongo que mordió el hueso con el diente. Y pues fue un poquito... ¿Nos puedes mostrar la herida? Claro. Mira, ya ahorita hace... Ya ahorita va sanando. Ya son 10 días. Y quedaron unas marcas de dientes por acá y en esta área. Sí, sí, sí. Aquí fueron las puntadas. ¿Qué sospechas que haya sido nos comentas, Isabel? Yo pienso por el tipo de mordida. Ahí lo conjunté con un sobrino que es biólogo. Y aparte, basándonos en nuestra experiencia personal de buceo con arpón, vamos más por un pargo. El pargo colmillón tiene cuatro dientes muy filosos. Tienen, digamos, el hocico de un perro, pero con los dientes más agudos, más puntiagudos. Y depende del peso. Hemos sacado aquí de 25, de 30 kilos. Yo pienso que era un animal de ese tamaño, por eso pudo jalarme, pero al momento que vio que no era una de sus presas, liberó y no volvió a morder una segunda vez. Un cazón me hubiera arrancado. Yo siento que los dedos. Bendito Dios, dos gracias que estoy bien, estoy completo. Y pues una experiencia, estamos en su hábitat. Lógico que va a haber animales, va a haber fauna marina. Mi respeto es para toda la naturaleza. Nosotros estamos en su casa, ¿no? ¿Es la primera vez que te pasa algo así, Abel? ¿Ya antes te había pasado algo de este tipo? Eh, había tenido encuentros con, les decimos gata, nosotros, es la hembra de los tiburones, y buceando. Inclusive, en Hawái buceamos con tiburones también para vencer ese miedo. Si tú te mantienes relajado, el animal no te hace nada. O sea, simplemente nada cerca de ti, pero se alejan. No, no te atacan. Y esta es la primera, pero yo lo llamo equivocación. Estoy seguro que en la espuma de la ola el animal me identificó como una presa. Por eso me soltó inmediatamente. Menos mal que queda para el anecdotario nada más, para el susto nada más.